No puedo controlar el deseo de llamarte hoy Me pregunto si tú pensarás en mí En mi mente vives tú Son la zona y aquí estoy, no tengo tu amor en el niñón Prometí que nunca llamar tu número, borraré en el niñón Y no sé cómo vivir sin ti I just need you now I just need you now Un trago de whisky, mirando a la puerta estoy Esperando tu regreso, necesito tu calor Me pregunto si tú pensarás en mí En mi mente vives tú Son la zona y aquí estoy, no tengo tu amor en el niñón Prometí que nunca llamar tu número, borraré en el niñón Y no sé cómo vivir sin ti I just need you now No, mamá Es fin, es fin Me pregunto si tú pensarás en mí En mi mente vives tú Solo solo aquí estoy, no tengo tu amor en el mí Me pregunto si tú, no tengo tu amor en el mí Me pregunto si tú, no tengo tu amor en el mí